Ya llegó el carnaval y yo quiero rumiar Yo quiero ver a todo el mundo bailando Vamos pa' la fiesta que el momento llegó Dale gózalo, disfrútalo Hoy vamos a perder el control Bien suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore Ya llegó el carnaval, la musicita pa' los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar La vida es un carnaval Ya llegó el carnaval y lo puedo rumiar Esta noche la fiesta se va a formar Hasta por la mañana no voy a parar Trae la botella para celebrar Todo el mundo pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Todo el mundo pa' allá, pa' allá, pa' allá Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Mueve la cintura que todo el mundo pa' aquí, pa' allá, pa' allá Mueve la cintura que todo el mundo pa' que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta, ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta, ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore, ya llegó el carnaval, la musiquita para los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar, la vida es un carnaval Gran Canaria, la graciosa, el Eripe, la Palma, la Zarote, el Hierro, la Ventura, la Gomera Apúrate y ponte tu mascarita, que no se te olvide la purpurina, dale que llegó la alegría Hoy vamos a empatar la noche con el día Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta, ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta, ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, la musiquita para los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar, la vida es un carnaval DJ, DJ, dale mambo, vamos, dale mambo Canarias, la vida es un carnaval, hay que disfrutar del carnaval Esto es lo que hay